¡Suscríbete! Es que no me esperaba, teniendo a Messi, teniendo lo que se había construido en su momento, tener que llegar a un momento donde el Barça no estuviera entre los ocho mejores equipos del continente. Ya es, me parece, bastante grave. Que no esté entre los cuatro primeros, lo puedo entender, es asumible. No estar entre los ocho primeros es lamentable, es dramático y espero que la porta corrija esto y el año que viene, por lo menos, en esta instancia de la Champions, el Barça esté presente. Porque me parece que por lo mínimo que se le puede exigir al Barça es estar entre los ocho mejores clubes de Europa. Y lo ideal es estar entre los cuatro primeros. O sea, ganar la Champions es ya la hostia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los emparejamientos. Lo primero, lo primero, muy importante, al PSG le ha tocado el Bayern de Múnich. Esto implica que si el Barça hubiese pasado, el Barça estaría jugando contra el Bayern de Múnich. ¿Estábamos preparados para jugar contra el Bayern de Múnich a pesar de la mejora? ¿Teníamos cojones para enfrentarnos al Bayern ahora? Mirad, yo después de balaídos dije, Bayern, vamos a por ti, y la cagué. Y reconozco que en algún punto pedía el caer eliminados más o menos con dignidad por el temor a que pasara esto. A mí me daba mucho miedo volverme a enfrentar al Bayern y que nos pintara la cara de una forma bochornosa, viendo además que el PSG nos la pintó en un solo partido también. Con lo cual el riesgo de ridículo atómico estaba garantizado en caso de que tocara según quién en la siguiente ronda. Por lo tanto, no es que esté contento que el Barça no esté aquí, porque digo, el Barça tendría que estar aquí. Pero dentro de, buscando el ángulo de consuelo, de decir, bueno, pues mira, oye, nos estamos ahorrando el potencialmente tener un bochorno contra el Bayern, que nos toque la moral para no poder competir en Copa del Rey y en lo que queda de Liga, que son dos torneos que ahora están potencialmente disponibles para ser ganados y que habiendo tenido un tropiezo muy grosero contra un Bayern de Múnich, pues quizá nos hubiese afectado la moral y nos hubiese corroído y nos hubiese dejado tocados para competir para dos títulos que sí son posibles con la plantilla actual y con el técnico actual. Con lo cual está, bueno, pues el consuelo de tontos. No estamos, nos hemos ahorrado al Bayern. Esa eliminatoria es muy interesante, la quiero ver, verdaderamente quiero ver el nivel del PSG ante el Bayern de Múnich. Quiero ver también al Manchester City contra el Borussia Dortmund, es un partido que me parece muy interesante. Y no os digo ya nada del Liverpool-Real Madrid que vamos a comentar ahora y luego el del Chelsea-Oporto que es el menos interesante de todos los partidos. Del Real Madrid-Liverpool vamos a hablar de que son dos equipos que no llegan en buena forma. Es decir, nos encantaría pensar que el Liverpool va a arrasar al Real Madrid. Yo ahora en estos momentos doy como favorito al Liverpool porque he visto al Real Madrid y verdaderamente no es un equipo que me dé mucha confianza. Pero es verdad que el Liverpool no es el Liverpool de los últimos dos años, es otro Liverpool. Y el efecto Klopp se ha pasado. ¿Por qué se ha pasado? Bueno, por lo que digo en muchos vídeos. En la plantilla del Liverpool se ha visto muy minimizada por las lesiones en defensa. Y evidentemente esto le está penalizando. El método Klopp funciona siempre y cuando tengan los jugadores con un mínimo nivel colectivo y un mínimo nivel individual y colectivo. Es decir, que la suma de las individualidades aporte valor al grupo más allá de la suma de sus partes o reste. En este caso, claro, cuando pierdes a ciertos jugadores, ni aunque seas un entrenador de primerísimo nivel, te salvas de que pasen cosas en tu defensa porque no tienes a los mejores ahí. A los mejores individualmente y colectivamente hablando. Es decir, juntos. Porque a veces un jugador no es el mejor, pero al lado de otro que sí lo es, se potencia tanto que forman un binomio perfecto. A veces pones a dos nombres y una cancela al otro. Por ejemplo, el caso de Messi con Griezmann. Por nombres, los dos son nombres. Pero sin embargo, parece que Griezmann ha quedado cancelado en esa delantera. No sabemos si por Messi o por qué. Pero no acaba de entrar en sus números del Atlético de Madrid hasta el punto de que Griezmann está en números de cuando estaba en la Real Sociedad. O sea, con esto lo decimos todos. Por eso, no es un tema de nombres cuando hablamos de plantilla. Es un tema de los dos puntos que siempre hablo. De tener jugadores de calidad individual que además, esa calidad individual se amolde a las características del equipo y del grupo. De forma que se potencien. Tanto el grupo como el individuo. Por eso la plantilla del Barça para mí está descompensada. Y lo he explicado 20 veces, así que no lo voy a repetir ahora. Y es lo que le pasa ahora al Liverpool. El Liverpool ha quedado descompensado. Porque evidentemente, si tú tienes un once titular ideal y se te caen tres piezas en la defensa, hombre, pues quedas descompensado. Por más que traigas a tres más, por más que la idea del grupal sea súper sólida, por más que el entrenador sea una bestia, por más... Claro, si te quitas a tres piezas fundamentales de la defensa, pues es evidente que te vas a resentir. Porque si no, estaríamos diciendo que da igual a quién pongas. Si tienes un entrenador con una idea clara y una filosofía clara, da igual. Puedes poner a Pepito o a Menganitos igual porque manda el entrenador, ¿no? Que es un poco este debate absurdo que estamos teniendo en el Barça, ¿no? Que el problema es Koeman y que la plantilla es cojonuda. No, no. Tenemos doble problema. Plantilla y Koeman. Al Liverpool le pasa algo parecido, pero solo con la plantilla. Tiene muy buen entrenador, pero la plantilla ahora está en deficiencia por las lesiones. Bueno, es un tema que te puede pasar, pero sin embargo el Liverpool está en esta ronda de la Champions y va a jugar contra el Real Madrid. Y para mí, aún con estas deficiencias en defensa, para mí es el equipo favorito para ganar esta eliminatoria. De todas maneras, pensar que el Real Madrid tiene mucha chorra porque si pasa, está en el lado del cuadro más fácil porque yo creo que Chelsea o Porto son más asequibles que si le hubiese tocado un Bayern o un Manchester City, que son para mí los dos favoritos a ganar la Champions. O sea, han quedado ellos emparejados para cancelarse entre ellos antes de llegar a la final. Así que el Real Madrid, nuevamente, no es que lo tenga a huevo, porque no lo tiene a huevo, porque aparte de superar al Liverpool, potencialmente luego va a tener que superar al Chelsea y luego va a tener que potencialmente superar al Bayern de Múnich o al Manchester City. Con lo cual no es que no tenga un paseo por el jardín, así tipo con la faldita. Hostia, perdón, que me muero. Pero bueno, que... Este chiste, el karma, este chiste de falditas me ha pasado factura, ¿veis? El universo me ha tirado a la garganta un rayo para que me quede aquí medio atascado y no pueda seguir. Así que bueno, así queda el cuadro de la Champions. Decidme qué pensáis vosotros sobre cómo ha quedado, quién preferís que gane esta Champions. Yo definitivamente no quiero que la gane el Bayern de Múnich. De hecho, me gustaría que la ganara, creo, el Manchester City, por Guardiola básicamente, porque el resto de equipos, la verdad, que ni furifa. Y evidentemente, espero que el Liverpool le dé una buena tunda al Real Madrid. Sí que creo que aquí ya estamos hablando de un equipo con nivel y con experiencia y con un buen entrenador y una buena plantilla para plantarle cara a un Madrid que no está en sus mejores momentos. Pero que, oye, chicos, hay que ser realistas con la evidencia. El Real Madrid en Champions tiene una flor. O sea, no la decidan. Siempre ha tenido una flor. Y quién sabe si la flor le vuelve a sonreír. Yo creo que no. Yo creo que el Madrid no tiene nivel para ganar esta Champions. Pero, no sé, el otro día, Modric decía Yo soy un tío de... Yo tengo el físico de un tío de 27 años. Vale, bueno, lo que quieras. Yo también. Yo tengo un físico de un tío de 27 años. Bueno, chao, te lo voy a dejar aquí. Decirme qué pensáis de este sorteo. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino del Spider-Cule. ¡Hasta lujito! Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.